Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a hablarles un poquito de lo que es hidrógeno, misiones. Hacer mejor una especie de storytelling de cómo nace, cómo está hoy, qué necesitamos, a dónde vamos, qué esperamos que suceda. ¿Cómo nace nuestro proyecto? Primero por una necesidad nuestra, misiones, ustedes, algunos deben saber, que no tenemos gas natural, entonces para nosotros tener un gas combustible, un vector energético, la verdad que es muy necesario. Había también dentro de la historia un hidrolizador que se compró hace un tiempo, que estuvo parado, y bueno, se dieron las condiciones de volver a ponerlo en marcha dentro del parque industrial, y dijimos, ¿por qué no hacer nuestro propio gas combustible en misiones? Entonces, empezamos a desarrollar el proyecto, a ver si puedo pasar a la próxima. Antes de decirles, así, bueno, en general, fíjense, le pongo esta imagen muy simple de cómo se obtiene hidrógeno verde. Para los que no saben, a partir del agua, H2O, a través del electrólisis, le ponemos electricidad, se separa la molécula en dos. Tenemos por un lado oxígeno, oxígeno que conocemos comúnmente, que puede ser incluso a través de un proceso de compresión y filtración de uso medicinal. Y después el hidrógeno, que es un gas combustible. Fuimos para el lado de la investigación, para el lado del hidrógeno, pero acá creo que está la parte más fuerte, y yo creo que a veces uno no toma dimensión de la importancia, cómo funciona esto, ¿no? Partimos de la materia prima agua, por otro lado energía eléctrica, que es a partir de energía solar. O sea, ustedes imagínense que tenemos agua y sol, y sacamos un gas combustible que contamina cero. O sea, cero carbono a la atmósfera. Así que a veces uno no dimensiona el grado de impacto que puede tener la generación de hidrógeno. Y bueno, ahí es donde también nos entusiasmamos un poquito nosotros y empezamos a desarrollar mucho el proyecto. Acá pueden ver el equipo actual, es una plantita muy chiquita a escala piloto, de un metro cúbico, es muy poquito hidrógeno para los que no conozcan. Tenemos paneles solares de 10 kW que sobran para nuestra plantita piloto. Ahí pueden ver el equipo, algo de almacenamiento, lo pueden ver por dentro, es muy chiquitito. Ahí también, como les digo, los tubos de almacenamiento pilotos. Y empezamos a investigar qué demandas tiene emisiones, qué necesidades. La primera, la más fuerte, es consumo de gas para uso domiciliario, alias butano y propano que vienen envasados. O sea, a la provincia llegan en tubos de gas de 10, 15, 45 kilos, ahí de todo un poco. Y bueno, dijimos, vamos a empezar a investigar a ver si se puede usar para uso domiciliario el hidrógeno. Bueno, empezamos a probar y funciona, funciona perfectamente. La verdad que nos sorprendió mucho porque, a ver si puedo mostrarle más acá adelante, contarles algo más del hidrógeno, que puede ser una contra. El hidrógeno primero no tiene olor y tampoco tiene color la llama. Ahí tienen dos experiencias de combustión. A la izquierda es lo mismo, ¿no? Uno la arrima un palito con una tela envuelta y se enciende. O sea, bueno, es una de las contras que tiene, ¿no? Desarrollamos la primer mezcla, hicimos, bueno, dijimos, tenemos este problema, no se ve la llama, no se siente el olor. Para uso domiciliario puede ser un poco peligroso. Bueno, ahí pensamos en hacer un blend mezclado con butano, el gas domiciliario más común que hay acá, y funciona. Prácticamente con el 95% de hidrógeno, solo un 5% de butano, ya se siente el olor y se ve el color de la llama. Con un 30% de hidrógeno mezclado con butano, no hay que tocar absolutamente nada en la cocina de la señora de la casa o del señor de la familia. Si le ponemos más hidrógeno, tiende a haber problemas en la combustión, hay que ajustar los picos, hay toda una historia. Pero al 30% de hidrógeno funciona perfecto. Bueno, esto lo logramos rápido, hicimos un mezclador hidrógeno-butano, como para que se pueda tener una garrafa de gas butano y una de hidrógeno, en paralelo con una mezcladora tipo en simultáneo online, ¿no? Se va mezclando los dos, regula la mezcla, funcionó. Bueno, seguimos experimentando y dijimos, vayamos a la segunda etapa, que es un poco lo que ven acá. Bueno, la primera mezcla que les comenté. Y la segunda vamos a experimentar con motores de combustión interna, los motores nafteros que todos conocemos. Probemos, empezamos a probar y funcionó tan bien, perfectamente. Los empezó a sorprender. La primer prueba incluso la hicimos, a ver, creo que está por acá. Ahí. ¿Cómo le pongo play a esto ahora? ¿Vos podés? Uno más. Esa fue la primer prueba, el primer video. Ese cilindro tiene 100% hidrógeno. No inventamos nada, ¿no? Eso tiene un carburador justamente para que ande con GLP, así que nada, pusimos hidrógeno, buscamos un poquito la afinación, la puesta a punto del carburador y funcionó perfectamente, regula, arranca solo a hidrógeno 100%. Y por el escape, que por ahí es la parte también mucho más importante, por el caño de escape sale agua. O sea, cero contaminación, sale agua, vapor de agua. Incluso después de esto hicimos un dispositivo, porque hay gente que no lo cree, que justamente mide con una sonda lambda, pusimos, no está acá, pero para verla, bueno, hicimos análisis de los gases de escape con analizadores de gases, para hacerlo demostrativo, que la gente entienda que no contamina nada. Lo arrancábamos a nafta, lo pasábamos a hidrógeno y se veía que la contaminación era cero. Un poco también para entender lo que busca a misiones, ¿no? Nosotros realmente lo vemos desde un punto de vista, el hidrógeno no para exportación en primera instancia, ahora les cuento el modelo exportador, sino para consumo interno, y como un modelo de negocio que funciona. Hicimos el análisis de costos y funciona. Realmente estamos arriba de un 30%, como mucho de una nafta, una premium, ¿no? En el valor del costo final para una persona que quiera usar un auto hidrógeno. Tenemos ciertos problemas en los desarrollos de la investigación con el almacenamiento a alta presión. Es un desafío que tenemos que vencer ahora. Actualmente tenemos baja presión. La plantita nuestra nos genera mucha presión como para tener suficiente autonomía. Tenemos ciertos problemas que la verdad que se pueden ir superando tranquilamente. Pero básicamente siempre pensamos en el modelo de negocio. Incluso hay gente en el mismo parque industrial donde está la planta que nos ha dicho cada vez que pasan todos los días para ir a trabajar y ven la planta, yo quiero invertir en hidrógeno. Dicen, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y digo, mira, todavía ni que quieras poner la plata te la acepto porque tenemos un problema muy grande en Argentina todavía, que es la no legislación del uso de hidrógeno como un vector energético. No se puede usar. Si bien las leyes, hoy estuve hablando con la senadora, que es la presidenta de la comisión esta nacional, le pregunté, me dice, sí, estamos haciendo la ley, vamos a hacer la reglamentación, pero le digo, ¿para uso local o para exportación? No, para producción y exportación. Bueno, lo nuestro es locales ya, o sea, tenemos la demanda ahora. Aprueban la ley y hay gente que va a poner la plata para invertir para que se pueda consumir y producir en la provincia. O sea, es más inmediato lo nuestro. Y entonces, bueno, ahora justamente vamos a ver si nos unimos para meter dentro de la ley que pueda utilizarse como un vector energético para consumo local y que la gente invierta un privado, una plantita piloto. Estamos hablando, les digo, para que tengan una idea, una planta no piloto, ya industrial, para abastecer. Calcúlenle 12 autos, el llenarle el tanque a 12 autos por día. No es grande tampoco, pero es un comienzo. Una planta de un millón 100 mil dólares puede estar valiendo hoy, ponerla a funcionar para generar y llenar el auto a eso. Así que tengo una idea de qué números estamos hablando también, ¿no? Así que nosotros estamos en esa etapa. También desarrollamos el modelo exportador. Dijimos, bueno, ya tenemos energía. La consumimos, la podríamos llegar a exportar, ¿por qué no? Simplemente escalando la planta. Pensemos. Ahí nos encontramos como, no sé si saben, pero el problema que tiene el hidrógeno es la logística, ¿no? El transporte, sobre todo en barcos, no está preparado todavía la logística en barcos para transportar hidrógeno, pero sí amoníaco. El amoníaco es un poderoso fertilizante, prácticamente un commodity utilizado a nivel mundial. Uno de los principales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, veamos el modelo a través del amoníaco, a ver hasta dónde llegamos. El amoníaco, ahí ven la formulita muy chiquitita, es NH3, ¿no? Hidrógeno y nitrógeno. Nitrógeno, el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Así que de vuelta estaríamos haciendo algo interesante. Agua, sol y aire. Y de vuelta sacamos un gas combustible que puede transportarse y exportarse. Entonces ahí como que nos gustó más el modelo de negocio todavía. Dijimos, tenemos algo en las manos que realmente es escalable, desde consumo local hasta exportación. Bueno, planteamos todo. Actualmente estamos tratando de desarrollar, le digo tratando, porque va a haber que fabricarlo un reactor de amoníaco semicasero para hacer pruebas piloto. Hablamos con gente de Europa para ver de importar algún reactor de amoníaco, pero realmente la escala que tienen el amoníaco se produce a grandes escalas y el más chico que tenían ya era imposible de acoplar a nuestro hidrolizador ni a un futuro hidrolizador, que es la próxima escala que queremos. Así que era como que estaba fuera de nuestras manos, desde el valor hasta la capacidad que tenía de producción. Entonces vamos a desarrollar uno para hacer experimentación con todo lo que se refiere al amoníaco. A ver, para llegar a mostrarles, acá pueden llegar a ver la estradita. A ver si está el video. Creo que no habrán puesto el video. Bueno, hicimos la prueba en una estrada. Acá no sé si se llega a ver. No. Está funcionando la estrada. Arranca perfectamente hidrógeno, anda y funciona. Lo único que tiene muy baja autonomía, por lo que les digo, la capacidad de almacenamiento actual. Lo que sí no sabemos realmente, que es lo que necesitamos experimentar para también ir a ofrecer algo mucho más con conocimiento científico, es si el motor no va a durar tres meses y por ahí hay que tirarlo. Son cosas que no sabemos realmente. Y sí puede pasar. No sabemos cuánto. No hay pruebas. Y a los, vamos a decir, a la gente de los países más desarrollados o del primer mundo, ni se les ocurre hacer un proceso de conversión de autos de nafta que quieren descartarlos para el 2030 a hidrógeno. Allá están trabajando con autos directamente eléctricos. Sabemos que en Argentina ni siquiera tenemos la comercialización todavía de autos eléctricos. Así que mucho menos a hidrógeno, eléctricos a hidrógeno. Pensamos en esto, en un proceso de reconversión de los autos nafteros a hidrógeno. Les aseguro que es posible, perfectamente posible. Habrá que trabajar más la tecnología. Y para realmente recibir ofertas de inversión, hoy necesitamos las leyes. Y después más pruebas de campo para que el modelo sea validado y que sea funcional y que realmente sea confiable. Estamos en esa parte, la confiabilidad, desarmar el motor, seguramente a fin de año lo desarmaremos y vemos qué pasa. No les conté, pero yo soy ingeniero mecánico y trabajo en automovilismo hace 35 años. Preparo motores y hago todo esto. O sea, capaz que lo desarmo yo personalmente y lo veo. Pero bueno, esos son los desafíos, lo que estamos, a dónde apuntamos, las cosas que probamos y lo que busca la provincia en definitiva. Un modelo de consumo local y posiblemente si va todo bien en alguno de exportación.